Ya es el tercer año que estamos trabajando Por una buena causa Y haciendo un calendario con ropa tradicional Pues mira, este año queremos Hacerlo un poquito diferente Pero siguiendo la misma línea Es decir, todos con ropa antigua Pero vamos a separar también un poco Hombres de mujeres Así como en los otros calendarios Siempre mezclábamos hombres y mujeres Pues en este calendario hemos querido Poner los hombres en sus labores Las mujeres en las labores propias de ellas Según la tradición Y hoy por ejemplo Pues vamos a fotografiar a unos hombres A la entrada o salida de la iglesia Pues mira, estos modelos de hoy Van mudados Van elegantes Van en un momento Pues importante en la vida Y podría ser pues una boda Podría un acontecimiento especial Como un bautizo Algo Bien Pero con ropas Pues lo mejor que tenían Pues vemos aquí Hombres vestidos con Sus mejores fajas Chalecos De terciopelo Capas Sombreros Lo que la ocasión requería Este es un hombre de aquí De Aragón Del Bajo Aragón Concretamente Y lleva pues como prendas interiores Unos calzoncillos blancos Y una camisa Y si empezamos por arriba Pues bueno Va con su sombrero de ala ancha Muy característico De esta zona nuestra Que en los documentos antiguos Ya nos nombran Que esos bajaragoneses Con esos sombreros De ala ancha Un pañuelo de seda También Tocado Y un chaleco De terciopelo Labrado Muy de mudar Su chaqueta De un terciopelo rayado Faja Nueva Para el momento Aunque sea de algodón Morada Unos calcones De pana Y luego esas medias azules Que tanto aparecen también En la documentación antigua Pues hemos pensado en Atadi Una asociación de aquí De Alcañiz Que lo necesitará seguramente Y que nosotros Pues bueno Vamos a intentar recaudar El mayor dinero posible Para Para que ellos Consideren Bueno Vamos a tener lo que Consideren ellos El año pasado Fueron unos 7000 euros Lo que conseguimos recaudar Y esperamos que este año Nos lo suceda La fotografía Van a ser Siete hombres En la puerta de una iglesia Vestidos Con las mejores ropas Con sombrero Con capa Con esos chalecos Tan llamativos De seda O de terciopelo Y Y posados Pues como si estuvieran Hablando Antes de entrar A la iglesia La iglesia de la iglesia La iglesia de la iglesia CC por Antarctica Films Argentina